El pasado viernes en el Paraninfo Fray Francisco de Victoria se realizó el acto de colación de grados número 87 para las unidades académicas y al día siguiente la colación de los egresados de la Escuela para la Innovación Educativa. En ambas ceremonias acompañaron las autoridades del rectorado, los decanos de facultades y la directora de la Escuela para la Innovación. Los flamantes egresados fueron acompañados por familiares y amigos. Se realizó el seminario Género y Educación, aproximaciones teóricas, pedagógicas e históricas en la Facultad de Humanidades. Porque tenemos que trabajar con nuestros alumnos más allá del nivel donde estemos trabajando la problemática de género como un derecho que el educando, que aquel que va a la escuela tiene. Y nosotros no nacemos sabiendo que la educación de género es un derecho, entonces es un doble trabajo que tenemos los docentes. Esto de enseñar unos contenidos pero también de enseñar que es un derecho. Esto de entender que esto es el eje del seminario, estudiar un poco cómo somos efecto, cómo nuestra humanidad es efecto de la educación, que es lo que vivimos en la casa, lo que vivimos en la escuela, lo que vivimos en el barrio, lo que vivimos, porque nos educan todos los espacios y que en todos esos espacios nos educan en clave de género. De construir esas educaciones me parece que es un trabajo que tenemos para ser un poco más felices. ¿Por qué te digo esto? Porque hay un fuerte peso de una educación heteronormativa en las prácticas en general que daña muchas subjetividades. Porque no nacemos varones y mujeres, nos hacemos. Y te podés hacer varón, te podés hacer mujer u otras cosas. Entonces el seminario apunta a eso, a trabajar la educación escolar y a trabajar qué hizo la pedagogía en clave de género, pero también a pensarnos más allá de la escuela. Se inauguró el nuevo complejo edilicio Jardín Botánico, en presencia de las autoridades universitarias y provinciales. Esta nueva construcción está ubicada dentro del predio del Jardín Botánico de la UNCE, por Avenida Costanera Norte de la Ciudad Capital. Un lugar donde la sociedad los registre como para ir al complejo del botánico, porque se une a la sala de biodiversidad con el tren al desarrollo, el arboretum y este espacio. O sea que las personas que quieren visitarlo podrán venir, bajarse y poder hacer el recorrido entre los árboles y llegar a este lugar, que también se han destinado fondos especiales de parte de la gobernadora para que podamos tener un laberinto de vegetales para que jueguen los chicos y conozcan las plantas y también un jardín de sensaciones para que niños no videntes puedan conocer a través de las texturas, de las fragancias, también las plantas, principalmente las aromáticas. Es un edificio interesante, casi diría un lugar donde muchos santiagueños yo los invito a que vengan y lo conozcan. ¡Suscríbete al canal!